Marina Volpi, a todos los jóvenes argentinos que estudian, que trabajan, que investigan, que sueñan y que se ilusionan conseguir construyendo un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad. Gracias, muchas gracias y bienvenidos a Tecnópolis. Que sueñan y que se ilusionan conseguir construyendo un país para todos, con mayor inclusión, mayor igualdad y cada vez mayor libertad.